Sí, buenos días, ¿qué tal a todo nuestro público? Estamos completamente en vivo en redes sociales para que nos comenten por ahí. Y platiquemos de este tema que es verdad, Gera, que de repente en el trabajo llegamos a la casa y en el trabajo también decimos, oye, qué calor, de verdad que hasta me duele la cabeza. Y bueno, para platicar de ese tema está con nosotros un experto. Así es, está con nosotros el doctor David Salvador Rodríguez Jiménez, que es responsable de Temperaturas Extremas de los Servicios de Salud del Estado de Morelos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días a todos. Bienvenido a Vidas Saludables. Gracias, buenos días. Bienvenido. Oye, pues precisamente coméntenos este asunto de ya estamos en una época en donde ya hace mucho calor. ¿Qué pasa con la cotidianidad? Porque siempre cambia, tenemos que estar tomando medidas precautoras, porque incluso hasta la comida creo que se echa a perder más rápido, ¿no? Claro que sí. Pues básicamente con el incremento de las temperaturas en nuestro estado, tenemos que estar conscientes de que incrementan las enfermedades, tales como la insolación, quemaduras por la temperatura solar y principalmente incrementan también las enfermedades arricas agudas. Todas esas actividades las tenemos que prevenir principalmente con lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, consumir los alimentos, llámese pescados o mariscos, bien fritos o cocidos, bien estar tomando aguas incoloras, insaboras, y tratar de evitar bebidas azucaradas, porque eso nos ayuda principalmente a incrementar más calor corporal y principalmente también ayudan a que el sudor incremente, eso incrementa la deshidratación. ¿Ustedes hacen algunas campañas, digo, para las escuelas, igual también para las familias, para dar alguna información? Todas las actividades preventivas y de promoción se realizan en las unidades operativas, es decir, los centros de salud. Cada centro de salud tiene diferentes temas en semanas y principalmente es con las temporadas que vamos teniendo. En esta semana estamos teniendo lo que son lo de las temperaturas porque se acercan vacaciones de Semana Santa, donde todo el mundo nos desprotegemos y tenemos que tener actividades de promoción y todas las actividades las realizan las unidades operativas. Y es verdad eso que comenta, doctor, de repente bajamos la guardia, muchas personas tienen días no laborables, se quedan en casa, pues finalmente sí cambia como la rutina en donde hay que tener como más cuidado, vamos al trabajo, vamos muy limpiecitos, nos lavamos las manos y cuestiones de esas, finalmente es verdad, ¿no? Estamos en casa y a lo mejor vamos de paseo y se nos antoja comer alguna fruta que venden ahí sobre el camino y pues bueno, ahí está todo el asunto, ¿no? Sí, lógicamente que hay que consumir alimentos en lugares establecidos, principalmente donde nos den confianza. O sea, si vamos a comer alguna fruta de manera en la calle, hay que tratar que estén limpias. Claro, porque es importante tener toda esta precaución. Claro. Claro, aparte también la hidratación y cuidarnos la piel, que es importante, no nada más solamente pues está esta recomendación de que tener cuidados, pero sobre todo las altas temperaturas también, pues la parte de la piel, incluso pues nuestra alimentación, cuidarla, ¿no? Lo preventivo en la piel, cuando nos vayamos a exponer al sol, de preferencia no estar tiempos prolongados entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Y si lo vamos a estar, hay que poner los protectores solares para evitar que los rayos del sol nos den directamente. Exacto. Y doctor, por ejemplo, vemos muchos casos en la televisión, lo hemos visto, que de repente dejan al bebé en el coche o a la mascota en el coche. ¿Por qué no se tiene que hacer esa situación? Dentro de los carros se incrementa el calor en el interior. Lógicamente que si dejamos a menores de 5 años dentro del interior, incrementa la deshidratación en los niños. ¿Qué puede hacer? El calor corporal en los cuerpitos de los niños no nos ayuda, no es algo muy hábil para que ellos se deshidraten. Bueno, incluso esto es fatal, ¿no? A cada rato ya últimamente estamos viendo y escuchando noticias de que dejó a la niña en el carro y la niña, pues sí, falleció. Entonces es muy peligroso que vayan al súper y a veces de repente que es que las familias dejan la ventana ahí medio abierta, pero pues no se debe de hacer eso, ni siquiera dejando la ventana abierta, ¿no? Tenemos que evitar ese tipo de acciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nos están afectando las altas temperaturas? El calor corporal puede llegar a incrementar hasta 40 grados centígrados, enrojecimiento en la cara, deshidratación, la saliva o la cavidad bucal se llega a tornar reseca. Son signos de alerta en los cuales nos pueden decir que estamos deshidratándonos. ¿Qué debemos de hacer? Acudir a las unidades médicas que cuentan con los servicios de salud. Todo el personal está capacitado para poder atender este tipo de deshidrataciones primarias. ¿Qué podemos hacer cuando a lo mejor estamos, que digo es como el caso más trillado ahorita, que estamos en el balneario, estamos incluso de paseo en el campo y no tenemos cerca el servicio de salud? ¿Qué podemos hacer? Hablando de lo que son en las unidades balnearios, van a contar con brigadas operativas en las cuales van a estar vigilando, orientando, van a estar orientando en la producción del vidazo oral para poderlo dar. Todas esas actividades se desarrollan durante Semana Santa. Cada balneario, cada centro de recatribos tiene que tener su propia unidad médica de vigilancia para poder orientar a los visitantes. Eso es así como que de ley, ¿no? Sí. ¿Qué medidas de precaución entonces hay que tomar desde casa? Desde casa. Si vamos a llevarnos alimentos, consumirlos de una manera más temprana para evitar la descomposición, como lo mencionaban. Llevar agua, agua. Agua es lo principal. Evitar jugos, evitar bebidas embriagantes, evitar bebidas con muchos azúcares. Todo eso nos va a evitar lo que es deshidratar. Estamos hablando en este caso de bebidas y de alimentos a lo mejor muy dulces con azúcares, pero ¿qué pasa con la sal? ¿Es como el mismo caso? Sí, viene siendo el mismo caso. Sí, porque de repente ya ves que existe en el restaurante, antes de que nos den la comida, nos traen ahí como botanita muy salada, y eso pues también provoca sed, ¿no? Sí, deshidrata lo que hace el cuerpo. Sete a la mala, a veces. Sí, pues realmente vienen unos días complicados aparte, porque pues vienen las vacaciones, mucha gente pues sale de Cuernavaca, y es importante también estas recomendaciones porque va a haber un tráfico. Sí. Y a veces vamos en el coche y nos desesperamos. Pasan mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces también hay que medir y tomar nuestras precauciones, ¿no? Desde que si vamos a viajar en el coche, a veces que ya me empieza a doler la cabeza, que hay un mal humor, incluso también por el calor. Entonces también esas recomendaciones, ¿no? De si vamos a salir, hay que ir prevenidos. Claro que sí. Y entonces, las campañas que se están haciendo son además constantes. Mencionaba, doctor, también que finalmente de acuerdo como a la época, alguna fecha en específico o en conmemoración, pero bueno, en este caso los servicios de salud tienen estas campañas permanentes, ¿no? Nada más hay que comentarles a las personas que nos están sintonizando que siempre tienen a su alcance todas las unidades de servicios médicos de salud ahí en todas las comunidades, ¿no? Sí, están en las principales localidades en donde se encuentran los centros recreativos, se encuentran con unidades especializadas, es decir, los centros de salud, que son unidades de primer nivel, cuentan con el equipamiento y el personal capacitado para poderse atender. Y con estas altas temperaturas, ¿cómo podemos apoyar a los niños o a los adultos mayores? A los niños y a los adultos mayores, cualquier síntoma que ya se refirió, inmediatamente acudir con unidades especializadas, es decir, los centros de salud o a los mismos hospitales para evitar alguna complicación mayor. Finalmente, Silvina, doctor, coincidan conmigo, para poder como concientizarnos de repente, a veces es necesario, tenemos que llegar al grado de sufrir algún sustito, ¿no? ¿Qué puede pasar si una persona, ya no estoy hablando de adultos mayores ni de niños en específico, sino en general, si una persona no se atiende ante una deshidratación y piensa que nada más es algún cansancio y va a su casa y se tumba y se queda dormida, dormido? ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder? La principal complicación que puede ocasionar en esta temporada, una de dos, viene siendo la deshidratación moderada a mayor o bien desmayos continuos al momento. Son las principales complicaciones que se pueden afectar en esta temporada. ¿Qué puede pasar con un desmayo? Lógicamente que puede haber algún golpe en alguna parte del cuerpo y puede agravar o complicar la situación. Pero los principales son deshidratación y alguna caída, como tal, desmayos. Ya para concluir, doctor, recomiende algunos tres consejos para estas altas temperaturas. Bueno, principalmente es evitar exposición al sol entre las 11 y las 3. Si vamos a estar como tal en exposición a los rayos del sol, cubrirnos con protector, tener ropa adecuada, es decir, con colorores claros y bien cubrirnos la cabeza con algún sombrero o algo. Permanecer en la sombra. Exactamente. Doctor David Salvador Rodríguez Jiménez, responsable de temperaturas extremas de Servicios de Salud del Estado de Morelos. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Silvina, nos tenemos que ir a un corte, pero no se despeguen. Estamos transmitiendo en vivo. Recuerden, a través de la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también a través de Facebook Live. Regresamos prontito. Voy a leer los comentarios. Ya regresamos. Esto es Vida Saludable. Es jueves y estamos muy contentos de estar compartiendo para todos ustedes temas interesantes porque aquí estamos mirando nada más cómo está el equipo el día de hoy, con un ambiente. Al pie del cañón. A ver, ¿cómo estamos, chicos? Oye, y además ya se siente el fin de semana, ¿no? Ya se siente el fin de semana. La emocióncita, el fin de semana. Pero mira, qué interesante esto de las altas temperaturas porque sí, de repente, ya ahorita, como que amanecemos tranquilos, ¿no? Pero ya como a las 10, 12 del día. El sol está todo lo que da. Y acuérdate que también nos han dicho los dermatólogos que han venido que no es necesario que nos dé directamente el sol para quemarnos, para que nos dé la radiación de los radios ultravioleta. Entonces, incluso hasta en la sombra, al rebote de alguna superficie brillante te puede dar a las 9 de la mañana o también como a las 5 de la tarde es donde el sol ahí está como más potente. Oye, Silvina, tenemos comentarios de la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en el Facebook, en la cuenta del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí tenemos ahorita, en estos instantes, la transmisión en vivo. Y pues Alex Sonofre nos manda saludos desde San Miguel de Allende. Nos felicita, dice, excelente trabajo el equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión, no nada más a nosotros, sino por supuesto que a todos los que estamos aquí en el estudio. Tenemos también a Hilda Rojas Batis. Buenos días desde Querétaro, fíjate, Miguel de Allende. Saludos. Querétaro por allí. J. Luis P.C., gracias. Excelente espacio informativo. Entonces, mira. Pues muchas gracias. Nos encanta que estemos en contacto con ustedes, que exista esta retroalimentación y que nos escriban si quieren platicar de algún tema en especial, si nos quieren decir, oye, ¿por qué no meten, no sé, de repente la bachata o otra disciplina para hacer ejercicio? Nosotros estamos aquí para compartirles y para difundir estos temas de salud que son tan importantes para llevar una vida saludable. Exacto. En la cuenta del Twitter tenemos arroba imritv-morelos. Ahí también pueden hacernos llegar sus comentarios en el cuerpo de nuestro perfil. Y utilicen el hashtag o lo que es el símbolo de gato, o en este caso en español, etiqueta Vida Saludable, para que nosotros tengamos mayor facilidad para identificar todos los comentarios que ustedes amablemente nos están haciendo. Silvina. Y también en YouTube tenemos varios programas que están ahí para que ustedes los puedan ver cuando, pues, de repente quieren saber de los temas que hemos platicado o de las rutinas o disciplinas que hemos compartido con todos ustedes por ahí en YouTube. Exacto. Lo pueden ver. Que no tienen pretexto, ¿eh? Después de todo este rollo que nos acabamos de echar a través de las diferentes opciones de contacto que tienen ustedes hacia nosotros, el Instituto Morales de Radio y Televisión y la producción también de Vida Saludable, pues, no tomen por desapercibido estas recomendaciones, ¿no? Claro. Silvina, vamos a la siguiente. Es Bootcamp. Oye, me encanta, sí, porque ¿sabes qué? Trabajas todo el cuerpo, además son ejercicios de coordinación para que ustedes lo vean y vayan a esta clase con OE, que además está en el parque de Chapultepec. Ahí pueden ir a hacer estos ejercicios, un lugar bello y aparte, pues, una coordinación en los ejercicios. Exacto, que comentabas que esta es una técnica de acondicionamiento físico basada en técnicas militares, ¿correcto? Exacto. Bueno, pues, vamos a verla. Pues, vamos a verla. Nos encontramos en el parque Barranca de Chapultepec, estamos con el coach Noé Cinta, quien nos va a platicar sobre estas rutinas que, bueno, ya en la otra ocasión nos platicaste un poquito de este entrenamiento militar y ahora vamos con una rutina que vale mucho la pena que nos comentes. ¿Cuáles son los beneficios? Sí, es muy importante este tipo de actividades, esto es entrenamiento pilométrico, es exclusivamente para trabajar la coordinación motriz, ahorita que es tan necesario porque la gente se la pasa en la compu, en el face. Entonces, lo único que ejercitan son los dedos y nos olvidamos y nos volvemos torpes, ¿no? Entonces, a continuación vamos a tener unos ejercicios de pilometría a manera de resumen con las piernas, que también se hacen con las manos, pero hoy vamos a darles solamente la parte del tronco inferior. Ok, pero aparte se trabajan varios músculos, ¿no? Sí, como todo lo que hacemos en el bootcamp es entrenamiento funcional, es entrenamiento donde integras todos los músculos. Tienes un músculo principal, pero estás moviendo el resto de los músculos y, bueno, lo vamos a ver a continuación. Oye, y esta rutina es padre también porque puedes venir en grupo, ¿no? Además es muy divertida, sí, porque vas atrás del otro y lo vas empujando, te van jalando, entonces no tienes opción de descanso, tienes que seguir la rutina tal y cual. Perfecto. Coach, pues decirle a toda la gente que nos ve, que lo sigan y que vengan los fines de semana o entre semana, porque usted practica también aquí entre semana y fines de semana. Sí, tenemos grupos de entrenamiento aquí en el Parque de Chapultepec, pero bueno, a final de cuentas donde decidan hacer ejercicio, háganlo. Lo importante es mantenernos activos, no importa el lugar, no importa el espacio. Si van al gimnasio, vayan al gimnasio, si quieren salir a caminar. Mucha gente me pregunta cuál es el mejor ejercicio. El mejor ejercicio es no estar sentado en la casa. Exacto. Alimentarse bien y vámonos a hacer movimiento. Y tener una guía. Claro. Por eso, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, me pueden contactar directamente, yo soy una persona muy abierta, puedo dar mi número de teléfono, 777-107-6677 o me pueden escribir inbox en el Facebook. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y te vamos a dejar con tu rutina. Gracias a ustedes. Venga, vamos a empezar, vamos a darle continuidad, chicas. Vamos a enseñar cómo se hacen los ejercicios de filometría. Vámonos, primer ejercicio. Eso es. Aquí estamos, empezamos, si se dan cuenta, con el pie derecho y cambiamos con el pie izquierdo para empezar a trabajar ambos hemisferios. Eso es. Venga. Es importante tener una coordinación correcta. ¿Nos mejora el reflejo igual? ¿Nos mejoran los reflejos? Pero muchísimo. Venga, otra vez, otra vez, otra vez. Venga, 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 venga. Dos. Ahora enseñarles, por favor, cómo se hace a velocidad. Venga, más rápido. Para que vean que son bien coordinadas. Que les crean que estaban entrenando conmigo de mucho tiempo atrás. Venga. Vamos, siguiente ejercicio. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo la cadera, cuido mis rodillas, enderezo la espalda. Eso es. Mirada al frente. Es importante hacer la corrección de estos ejercicios porque son muy intensos, como hacemos todo en bootcamp. Si no lo hacemos de la manera correcta, podemos lastimar rodillas, podemos lastimar espalda, podemos jalar las cervicales con un mal movimiento, incluso lastimarnos los talones. Venga, sigue, 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 sigue. Eso es. Vamos, cambiamos ejercicio. Vamos a mostrar la variedad. Siguiente. Eso es. Lado. Mueve los brazos. Brasea, 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 brasea. Hay que coordinar todo el cuerpo. Todo el cuerpo se tiene que trabajar. Venga, brasea, brasea. Eso es. Vamos, más rápido, más rápido. Eso es. Genial. Venga. Siguiente ejercicio. Venga. Abriendo y cerrando. Eso es. Cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Mantengo la espalda baja. Eso es. No se levanten. No se levanten. Venga. Quien toque mi mano va a tener castigo. Vamos. Quien toque mi mano va a tener castigo. Baja, 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 baja. Eso es. Venga. ¿Cuántos más vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Venga, vámonos. Siguiente. Cámbialo, Yuli. Ahí mismo, cámbialo. Eso es. Venga. Conejitos laterales. Venga. Vamos. Eso. Genial. Esto es un entrenamiento pilométrico. Nos da mucha fuerza, mucha coordinación, mucha agilidad, mucho control mental, cuerpo, mucha conexión. Y vamos a controlar cualquier situación. Nos sirve para la vida diaria, para la casa, para el trabajo, para el estudio, todo. Esto es coordinación motriz. Entonces, vamos a seguir haciendo este tipo de rutinas lo más regular posible. Hay que estar. Nos genera un sentido de alerta, una buena oxigenación y un buen control muscular. Venga. Eso es. Bien. Baja, baja cadera, baja cadera, baja cadera, baja cadera, baja cadera. Venga. Vamos, del lado. Vamos con el lateral. Uno, 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 uno. Venga, del lado. Eso. Venga, 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 venga. Vamos a darle una variante. Vamos a subir mucho las rodillas. Arriba, 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 arriba. Además es de hacer un buen ejercicio cardiovascular. Todo este tipo de ejercicio nos ayuda a fortalecer el abdomen por el tipo de movimiento que estamos haciendo. Venga. Eso es. Sigue, 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 sigue. Esto lo pueden hacer en casa, en un espacio de dos por dos, de uno por uno. Pueden hacerlo con una cuerda, pueden hacer muchas cosas. Busquen información, contáctenme. No cobro por asesorías, sugerencias de ejercicio. Por favor, es muy importante que empecemos a tomar responsabilidad de nuestros alimentos, de nuestras rutinas, de nuestro estilo de vida. Sobre todo es más importante el estilo de vida. Venga, venga, venga. Inventa uno, saca uno. Venga, el que sea. Creativa. Esto es lo que demostramos que nos da esa agilidad mental. Este ejercicio yo no lo puse. Te da esa chispa de decir, puedo hacer, hago más. Venga, es un reto, es un constante reto. Venga, muy bien. Además es divertido. Vean sus sonrisas. Venga, vamos, venga. Ese es, genial. Ok, vamos. Último. Cierre, 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 cierre. De frente, de frente, de frente, de frente. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, pues con esto, con este cuadro los vamos a dejar. Espero les sirva esta información y espero se animen a hacer estos entrenamientos. Por favor, contáctenme o háganlo donde quieran, pero muévanse. Gracias por vernos, perdón. Aquí estamos en el Parque Ecológico de Chapultepec. Gracias. Venga. Duro, 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 duro. Sí, bien, es importantísimo que sí, o sea, que sí tomemos la decisión de empezar una vida más activa, pero poquito a poquito y con mucha paciencia. Porque de repente nosotros vemos aquí estas cápsulas en donde ya vemos a las chavas y a los chavos que le están entrando al ejercicio y al instructor que está dando las indicaciones. Pero de repente como que queremos aventarnos el clavado completamente a lo hondo. Ah, poco a poco. Entonces nos lastimamos, ya ves que hay tantos casos de heridas, de lesiones, más que heridas de lesiones y pues bueno, es todo con tiempo, toma tiempo, toma meses y hay que estar conscientes de eso. Sí, si has dejado un poquito el ejercicio o nunca has hecho ejercicio y de repente pues nace en ti esta parte de decir, sabes que ya voy a cambiar mis hábitos, voy a iniciar hacer ejercicio. Es importante que se asesoren, que vayan con un experto, como lo decía Noé, también movernos, aunque sea 15 minutos, 10 minutos, es importantísimo. Y bueno, pues si ustedes quieren algunos consejos de Noé, lo pueden encontrar ahí en el Parque Chapultepec desde las 7 de la mañana. Allí en el Parque Chapultepec, pero también, digo, también muchos conocemos a Noé de otros lados, están otros gimnasios de la ciudad de Cuernavaca y algunos de Jutepec. Entonces es muy probable que algunas personas ya lo hayan ubicado y acérquense con él en el gimnasio donde estén, acérquense con él y pregúntenle por sus clases de bootcamp. Perfecto, vamos a un corte y regresamos porque vamos a tener por ahí una receta riquísima. Ya tengo hambre. Regresamos. Esta es vida saludable y tener una vida saludable sin duda es hacer un alto, observarte si estás por ahí emocionalmente con algún dolor, con alguna situación que te incomoda y por qué no viajar al pasado y ver que si hay algo que nos está dañando. Vamos a platicar, Gera, de las heridas primarias. Con la doctora Lorena Carenzo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida por segunda ocasión o tercera, ya has estado algunas veces. Y pues qué bueno que te sumas a este proyecto de vida saludable, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues aclarando dudas, platicando, pues ahora sí que instruyéndonos sobre temas que nosotros no conocemos. Y en este caso, como bien lo decía Silvina al inicio de este bloque, pues de repente tendremos que hacer este alto, esta introspección y reflexión sobre a ver quién soy hoy, yo y por qué. Y para qué. Y para qué. Y hacia dónde voy. Y qué les parece si dejamos claro qué son las heridas primarias. La herida primaria es la herida que se formó, que se integró y que se fue cada día abonando más, ya sea cuando eres bebé, cuando eres niño o en la adolescencia. Esto lo recibimos de los padres o del medio ambiente. Eso va formando un hueco, ese hueco a través de la vida, llegamos adultos, no sabemos quién somos, proyectamos a la pareja mi hueco que vengo trayendo o la gran necesidad de ser reconocido por los padres. Y esto nos lleva verdaderamente a no poder ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos o llevar una vida plena de saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que quiero. Porque la información que recibimos en la infancia es la que me dieron, pero no es la que yo necesitaba. Entonces es una parte muy importante poderla trabajar para poder reconocerme, poder sentir que yo soy libre y hacer lo que necesito y sentirme satisfecha. Como persona y para el medio ambiente. Oye, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil porque de repente, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente estamos platicando y hemos visto, o realmente uno también lo hace, que hablamos del pasado y de repente si hablamos, es que papá, o es que cuando yo tenía ocho años. Y salen las lágrimas y comienza un estado emocional que a veces es muy difícil sacarlo, ¿no? Bueno, hay veces no lo podemos sacar o no sabemos cuál es. Exacto. Hay veces, pasa, voy a poner un ejemplo, una mamá que tiene tres hijos y el bebito está chiquito y el más grande por circunstancias va a dar al hospital. La mamá sin querer se aboca al pequeño que está en el hospital y el bebito lo deja con la abuelita. El bebito no sabe, pero hubo un cambio emocional en él. Se sintió abandonado. Él no sabe que es un abandono porque es una emoción no conocida. Pero tiene la sensación. Pero tiene la sensación. Vamos a poner más grandecito, llega al kinder y la mamá se evoca mucho en su trabajo y llega seguido tarde por él. Llega y el niño está solito, ya vinieron por todos y él está ahí. Exacto. Se vuelve a sentir abonado. Entonces vuelve a, ¿cómo se llama? A esta herida a reafirmarse. En la adolescencia también se siente abandonado. ¿Y qué va a hacer de adulto? Lo mismo. Va a sentirse abandonado y va a hacer todo para que lo abandone la familia, los amigos, la esposa, porque proyecta todo eso. Por la gran necesidad de ser reconocido. Entonces es muy interesante esta parte de la herida primaria para poder integrarlo de adulto. Es algo que tenemos que trabajar. Todos aparte. Todos la tenemos. Son cursos que ya toma la vida entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, es un ejemplo finalmente. Y que finalmente este ejemplo, pues bueno, es tomado de experiencias reales. Pero entonces este curso de la vida sí puede cambiar. Totalmente, puede cambiar si tú trabajas tu herida primaria, dejas de proyectarle a tu pareja lo que no debe de ser. Por eso hay mucha desintegración familiar de parejas, porque estás buscando sacar tu herida primaria con la pareja. O tratas de que tu pareja te acepte, porque si te acepta tu pareja, te está aceptando tu familia. Pero no te das cuenta que lo que le estás aventando a tu pareja, te lleva a que cada día te dejen. Claro. ¿Por qué pasa esto de que a lo mejor estamos identificando algo, pero nos volteamos, no le hacemos caso y seguimos con lo mismo? Seguimos pensando mal de la otra persona, seguimos con el dolor, con el dolor que a veces traemos de pequeñitos. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, y cuando de repente en reuniones o con gente que llego a conocer, de repente es esa parte de los papás, ¿no? De que, pues que mi papá o mi mamá nunca fue a un festival, ¿no? Y ya traen eso y, por ejemplo, yo hoy de adulto ya no tengo tiempo tampoco y entonces entiendo a mis papás y mis hijos me reclaman. Pero ya está repitiendo el patrón, ¿no? Así es. Y a veces, ¿qué pasa ahí con este ejemplo que dio Silvina? De repente, y mezclando con el ejemplo que diste, finalmente la mamá o el papá no puede atender este tipo de situaciones que entran en contacto con las hijas o los hijos, pero porque tampoco son intencionales, ¿no? Son porque a lo mejor tienen, pues no prioridades, sino necesidades más urgentes que resolver. Es real. No nos damos cuenta de la necesidad que necesita el hijo. Bárgame esta redundancia como lo expliqué. Pero muchas veces nos enfocamos en la necesidad de dar todo lo económico y no lo emocional. Y lo emocional hay veces no necesitamos mucho tiempo. Diez minutos de calidad. Diez minutos que me siente a jugar con mi hijo. La forma en abrir mi conciencia para explicarle las cosas tiene que ver mucho. Pero si yo no he trabajado mi herida primaria, a mi niño, a mis hijos, les voy a hacer un hueco. ¿Ok? Entonces, es muy importante como ser humano trabajar tu herida primaria para que no lo transmitas a tus hijos. Y entonces, de ahí vamos haciendo personas más centradas, más íntegras, con una conciencia más despierta. Y esa es una de las partes. Nosotros nos abocamos mucho a lo material. Porque si yo tengo un pantalón que me costó diez pesos, ah, pero vi uno que me costó veinticinco pesos. Ah, y ese es el que trae mi vecina. Ah, pues me enfoco a ese. En lugar de decir, sí, aunque no te guste. Esa es una de las partes. Es poderme dar cuenta qué es lo que necesito y qué necesita mi familia para poderlo trasladar. Pero si yo no trabajo mi herida primaria, es muy difícil poderlo dar. Con todas estas emociones que traemos del pasado, a veces, y una de ellas, pues a veces el rencor, o el odio, o la culpa, ¿cómo nos afecta a nuestra salud? Muchísima. Te da gastritis, colitis, migraña, hipertensión. Es increíble, pero la hipertensión, el dolor muscular, todo eso abarca las emociones. Y es real. Las enfermedades, el 98% de las enfermedades son emocionales. Y, por ejemplo, ya hablamos esto de, a lo mejor los padres pueden, pues, como entrar en contacto con ustedes. Claro. Para entonces sanar estas heridas primarias. Sí se puede, alguien que a lo mejor yo, como yo, que no tengo hijos, no tengo hijas ni hijos, pero, por ejemplo, tengo gente con la que estoy conviviendo a diario y a lo mejor no me doy cuenta que estoy incurriendo en algún errorcillo por ahí en cuestión de convivencia. ¿Puedo yo acudir y reformar todo esto? Claro. Es importante que cualquier persona, no necesitas estar casado, tener hijos, para trabajar tu herida primaria para que tu vida sea mejor. Porque, efectivamente, tu herida primaria la vas a proyectar en el medio ambiente. Claro. Pero más con tu pareja y con tus hijos. Y, entonces, qué hermoso sería que ahorita que no tienes hijos, que lo trabajes para cuando tú ya estés en ese, desde chiquitos los enfoques a que no le hagas un hueco. ¿Esa? Muy valioso, ¿no? Es una parte, ¿no? Loren, antes de pasar a cómo son las terapias, a mí sí me queda una duda y quisiera que nos dieras más ejemplos, porque a veces dicen, no, pues no, no pasa nada, pues sí tuve este problema. Pero, por ejemplo, danos ejemplos, te voy a poner uno. Si tú, ya en tu trabajo, ya te mandaron a traer 10 veces, ya te corrieron no sé de cuántos, eres problemático en el trabajo, repites la misma pareja, no duras ni tres meses. O dices tú, ¿cuánto tiempo llevo soltero? Danos más ejemplos de que realmente está pasando algo ahí. Claro. La herida primaria, vamos a poner, la herida primaria de un niño que su papá fue alcohólico. ¿Ok? Este niño o llega a ser alcohólico en la etapa adulta o si no es alcohólico, va a buscar una pareja que sea alcohólica, porque tiene la necesidad de cerrar el asunto inconcluso con los papás y por eso lo va a hacer. Una persona que ya lo han traído muchas veces dentro del trabajo y le dicen lo mismo, él está aferrado y cerrado en su hueco, que él tiene la razón y no ha sacado un espejo para darse cuenta qué me estoy haciendo, porque verdaderamente nos lastimamos nosotros. Y con la parte de poder decir, yo estoy bien y todos los demás están mal. Uy, no, ya con eso. Ya con eso. Exacto. Es el poder ir adentro de uno, trabajar uno, para darme cuenta. Cuando el río suena es porque lleva algo. Si ya me mandaron dos veces a traer, ¡ah, caray! Estoy haciendo algo no adecuado. ¿Qué tengo que ver en mí? Es el mismo comentario de tres personas. Antes era de uno, después van a ir a uno. Contando, totalmente. Aparte, todos en el trabajo hemos conocido estos casos de la persona que estaba trabajando aquí, nos centramos que ya fue al otro lado, que ya lo corrieron y ahora está en otro lado y ya lo volvieron a correr. Entonces, pues ahí hay que hacer un trabajo de conciencia, ¿no? Completamente. Y buscar ayuda profesionalmente. ¿Cómo trabajan esa terapia de las heridas primarias? Las heridas primarias, vamos a poner, uno va rascando, va haciendo uno preguntas y cuando nos contestan, es que mi papá me regañaba y me castigaba, ok, ¿qué edad? Ahorita, ¿tú qué edad me estás diciendo? Es que mi papá me regañaba y me castigaba. No, pues yo tengo 32 años. Ah, ok. A ver, siente tu corazón y de qué edad tienes. El que me está hablando es un niño, no el adulto de 32 años. Entonces, lo empiezo a regresar, empiezo a trabajar para que él vaya a los recuerdos y vaya a reconocer que la herida que él tiene, inconscientemente él mismo se la hizo, vamos a suponer. El medio ambiente me dijo, eres tonto, porque hay veces los adultos decimos palabras que no debemos de decir, eres tonto, eres menso, así no se hace, eres fea, eres gorda, y entonces yo me lo creo y así voy funcionando a través de la vida. Entonces, es reconocer lo que yo me digo, lo que yo me estoy haciendo para el amor propio. Esa es una de las grandes partes. Muchas veces no nos amamos. La mayoría de las veces digo, sí me amo porque voy al gimnasio, me pongo esto, pero internamente, verdaderamente me amo. Exacto, no lo es todo. No lo es todo. La armadura no lo es todo, precisamente. Exactamente. Loren, danos los datos de contacto donde la gente puede acercarse a ustedes y los servicios que ustedes dan. Ok, estamos en Integra, es rehabilitación física y psicológica, estamos en Poder Legislativo número 6, Colonia del Empleado, el teléfono es 313-5862. Nos dedicamos a toda la rehabilitación física y emocional. ¿Está apareciendo en pantalla? Ok, y por último, entonces, también es buscar esta parte porque hay mucha gente que acepta que le peguen, que le engañen. Qué horrible esto es. Bueno, todas esas situaciones, que no eres feliz, entonces tampoco, tú no puedes decirle a alguien te amo y si no te amas ni a ti. Hay una parte de una persona que hay veces acepta que le peguen. Cuando le pegaban a la mamá, esta persona veía que le pegaban y el de niño le dijo, mamá vámonos. Y la mamá le dijo, no, porque tu papá nos quiere. Entonces, va a buscar una persona que le pegue y ¿qué? Es que me quiere. Porque lo quiere. Porque me quiere y no se da cuenta que se está dañando. Exacto. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Es una charla que seguramente nos pasaríamos todo el programa platicando de las heridas primarias. Pero ya para despedirnos, un consejo que vayan contigo. Bueno, conmigo o con cualquier psicólogo que pueda ayudarles a reconocer su herida primaria, que tengan el deseo, que no piensen que ir con un psicólogo es ir con un loquero. No, simplemente... Ayudamos a dar herramientas para que se reconozcan, se validen y así puedan ser unas personas felices y puedan transmitirlo a los demás. Y no den huecos a sus hijos. Eso necesitamos integrarnos todas las familias y todos los seres humanos para ser diferentes. Pues muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Oye, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no sin antes pues agradecer a la boutique Amore, que nos hace pues el favor de proporcionarnos el atuendo que llevamos puestos, tanto Silvina como yo. Así es, aparte van a encontrar pues todo de la moda que estamos viviendo esta temporada, como este vestido, con flores y bueno, esa camisa ligerita. Claro. Para el calor, ¿verdad? Esquisita además. Gracias, regresamos. Hasta luego. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 14 minutos. Oye, Silvina, tenemos una invitación que hacerle a todas las personas que nos están sintonizando. El Instituto Morelense de Radio y Televisión presente en la función inaugural del ciclo memorial Emiliano Zapata y la revolución del cine Morelos, presentando las producciones especializadas. Precisamente en el tema de, pues todos los temas de Zapata, en el marco del centenario del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Jueves 4 de abril, o sea, hoy en punto de las 18.50 horas, previo a la proyección del filme Los Jinetes del Tiempo. Por supuesto que la entrada es libre y ahí van a estar proyectando muchas producciones que hicimos aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así es que no se pierdan esta posición. Repito, es en punto de las 18.50 horas en el cine Morelos. No se lo pierdan, es entrada libre. Tenemos que ir, ¿eh? Porque está súper interesante la historia. Exacto. Y bueno, es una producción también del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para que ustedes vayan, es completamente gratis. Y bueno, Jera, estamos en la parte que más nos gusta y es donde comemos muy rico y muy sano. Alma Venosa. Y está con nosotros Alma Venosa, bienvenida. Gracias, buen día, muy bien. Bueno, pues el día de hoy, como dicen, otra receta saludable, fácil, muy práctica de realizar. Ahorita, pues les comentaremos los ingredientes. La verdad son muy pocos. Son muy poquitos, de hecho ya los podemos decir. Coliflor, queso y un huevo. Un huevo. Van a aparecer ya ahí en la pantalla, ¿no? Un huevo, una pieza de coliflor chica. Así es, la pieza de coliflor, pues en realidad si tenemos una pequeña báscula en casa, con la cual podemos tener como el gramaje ya, puede ser entre 150 a 200 gramos de la coliflor. Y queso Oaxaca rallado, ¿verdad? Oye, Alma, pláticanos sobre las propiedades que tiene la coliflor. Claro que sí. La coliflor, pues bien, para empezar, es muy rica en fibra. Nos va a ayudar de alguna manera a integrar una mayor cantidad de fibra en una comida principal, en este caso. Tiene potasio, ya hemos hablado del potasio, ayuda a lo que es la función cardiovascular. Tiene también ácido ascórbico, vitamina C, también es muy rica en esta vitamina, que pues igual nos ayuda a mantener, pues de alguna manera, nuestro sistema inmune más fuerte. Y en el escabeche sabe deliciosa. Exacto. Qué rico. ¿Qué vamos a hacer a esto? Ok. La idea es hacer como si fueran tortitas de papa. En lugar de utilizar papa, vamos a usar la coliflor. ¿Por qué? Porque generalmente cuando preparamos los tiempos de comida, hablando del plato del bien comer, ponemos, ¿no?, las tortitas de papa, pero también ponemos lo que es la sopa aguada, ¿no?, o la pasta. Exacto, sí. Entonces, ahí estamos saturando la comida de cereales. La idea aquí es poder hacer la combinación de una verdura con alimentos de origen animal y aparte sí poder acompañar con una sopa, por ejemplo. ¿Nos indicas que sea? Claro, sí. Vamos a picar la coliflor más finamente para poder triturarlo un poco en la licuadora, porque si echamos los pedazos completos se puede llegar a... Claro. Perfecto. Oye, ¿y eso qué es? Es queso. Queso Oaxaca rallado. Prefiero que sea Oaxaca, pueden utilizar cualquiera, pero en realidad... Para que se derrita. Sí, para que se derrita y haga más como consistencia a la masa que vamos a formar. Que no hay ningún problema si utilizamos el queso Oaxaca. No, 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 no hay ningún problema. El quesón, por ejemplo. Que también es... También podría ser el queso, el queso rallado. Tiene mucho que ver, como ya lo han dicho, de repente decían, no, pues que el queso Oaxaca no es tan recomendable, pero también más bien es cuestión de las cantidades que se usan, ¿no? Así es. Mientras ponemos aquí el sartén. Sí, y vamos a ir colocando los demás ingredientes en el bowl. Esto, ya que esté picadito, lo vamos a pasar a la licuadora nada más para que quede más bonito. Oye, ¿y en cantidades necesitamos un huevo o más? Uno, nada más. Uno. Sí, aquí estaríamos utilizando dos porciones de alimento de origen animal. Entonces, la ventaja es que al final nos pueden salir alrededor de seis tortitas de coliflor aproximadamente. Puede ser para una persona o puede ser para compartir. ¿Las seis para una persona? Sí. Está bien, ¿no? Es para, o sea, sí se pueden comer en un solo, ahora sí que en una sola exhibición. Ya completo, la receta nos estaría aportando alrededor de 150 a 200 kilocalorías. Entonces ya no necesitamos nada para acompañarlo. Podría ser a lo mejor. Así es, una sopa de verduras, por ejemplo, para aumentar más el consumo de verduras, acompañar como postre con fruta picada o temprada. Ok, oye, y nos mencionabas sobre las propiedades de la coliflor. También aporta lo que es ácido fólico, entonces recordemos que sobre todo en las embarazadas es muy importante consumir alrededor de 400 microgramos. ¿Por qué es importante el ácido fólico específicamente cuando una mujer está embarazada? Porque el ácido fólico lo que va a ayudar es a, de alguna manera, madurar las células para el desarrollo, en este caso del bebé también. Entonces evita que se presenten malformaciones de nacimiento en los niños. Oye, también la coliflor la vemos mucho que también lo ponen en las dietas. Así es, justo por el contenido de fibra, porque genera saciedad, entonces es una de las ventajas que tiene, ¿no? Te permite estar como más satisfecho por más tiempo. Oye, y con respecto al brócoli, que son muy parecidos, pero que sí son como muy también parecidos en cuestión de los nutrientes y las características. Sí, puede ser de alguna manera. Los echamos a dónde? Sí, lo vamos a echar acá. A ver, te lo paso. A ver, vamos a... Oye, qué rico, para todos los que en este momento, pues no vieron la receta al inicio, estamos preparando unas tortitas de coliflor y los ingredientes son muy sencillos. Ya dijimos, es un huevo, queso oaxaca. Licuamos esta parte primero. Y la coliflor. Con esa, ajá, y ahorita la ponemos solito antes. ¿Este que le hacemos ya, sí quedó? Sí, ahorita que salga ya triturada la coliflor, la vamos a hacer aquí para... Oye, ¿lo vamos a licuar solita? Sí, 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 solita. La idea es que nos quede como una masita. Ajá, sin nada. Porque si queda muy hidratada, entonces al momento de ponerlas ya al sartén... Vale. Vamos a ponerle un poquito. Sí. Ah, hay que moverle ahí a eso. Sí, sí, sí. Pero eso es mejor empezar a picarla finitamente. ¿Quieres que la pique más? Mucho más, a ver si me sale... Yo toqué más finita. A ver. ¿Voy, eh? Sí. Ahí va. Ahí va, ahí está quedando. O sea, lo importante tampoco es que quede súper molida. No, no, no. Sino que tiene que tener... Para que le dé como consistencia. Finalmente como vamos a formar las poquitas. Mira, ya está quedando, ¿eh? Sí. Si quieres le doy otro más. Ajá, una más y ya la vaciamos aquí. Bien. Importante que al sartén... Pues ya está, perdón, Alma, no te escuché. Ok, es importante que al sartén le coloquemos previamente tantito aceite, nada más embarrado o incluso con una servilleta de papel para que no se nos vayan a pegar al momento de hacer las cortitas. Perfecto. Y... Ok. ¿Le echamos este en otro? Sí, le echamos ya nada más para... Ajá. A ver si no se me cae. En lo que está este vamos a hacer una para que vaya... Ajá, para mostrarlo. Oye, y necesitamos aquí en el sartén, decías, un poquito de aceite, nada más poquito. Sí, poquito, nada más para que nos funcione como antiadherente o si tenemos también sarténes antiadherentes. Ok. Entonces la idea aquí es formar como una masita con lo que es la mezcla que preparamos. Perfecto. Para ya pasarla al sartén. Oye, por ejemplo, ¿le podríamos agregar una ensalada o ya va de más? Sí, podría ser la ensalada, como decíamos, ¿no? La sopa de verduras. La idea es aumentar el consumo de verduras en la población porque la verdad es que solemos consumir muy poco. Sí, sí. Entonces entre mayor sea nuestro consumo, pues es importante, ¿no? Ok. Qué rico se ve. Y decías que puedes utilizar también requesón en vez del queso Oaxaca. Así es, puede ser cualquier otro tipo de queso blanco, de preferencia, ya habíamos comentado previamente, que para evitar aumentar nuestro consumo en grasa. Ok, perfecto. Ahí se nos fueron todavía unos pedacitos más grandes. Oye, Alma, ¿y esta es una opción como desayuno o también puede ser como cena? Puede ser idealmente como, yo creo que comida o cena más bien. A veces en el desayuno se nos antoja quizás algo más dulce, ¿no? Ya dependerá del gusto de cada quien, pero incluso también podría ser o funcionar muy bien en el desayuno. Perfecto. Ahora, la ventaja de esto es que a diferencia de las tortitas de papa que absorben, gracias, mucha grasa, pues en este caso como no estamos utilizando aceite tal cual, pues evitamos también aumentar las calorías por el consumo de grasa. Oye, qué buena comparación con las tortitas de papa porque es verdad, sí son ricas, pero ¿cuánta grasa no llevan? Claro. Sí, absorben bastante grasa. Pero aparte está oliendo muy rico por el queso. Sí. Que huele a quemadito. Es que el queso es lo que le da también el saborcito. Entonces ahí vamos a esperar. Oye, y para cocinar es importante que ustedes tengan pues estos utensilios que son prácticos y son de Milmax, ¿verdad? Exacto, Milmax que ya lo saben ustedes, está ubicado ahí sobre Avenida Morelos y en la esquina de Aragón y León y pues ahí también aparte de que pueden pues conseguir estos utensilios pues también venden café, venden en variedades de café y por supuesto que también lo que fue la col, la coliflor, este, no es la col, la coliflor, la coliflor y el huevo y el queso lo conseguimos en el mercado municipal Lomas de la Selva. Bueno, saludos, tú me dices Alma cuando ya nos damos cuenta que lo podemos voltear. Sí, podemos empezar a ver en las orillitas y ya está despegado para voltearlo, si no nos esperamos un poquito más. Vamos a esperarnos un poquito. La coliflor que me estaba yo ahí haciendo bolas. Muy bien. Pues ya están quedando nuestras tortitas. Y esta es una buena opción para comer, saludable. Así es. Y cuando van contigo, por ejemplo, tú también les recomiendas hacer esas tortitas como opción. Sí, de hecho la idea. Dependiendo también, ¿no? Exactamente, ¿no? Dependiendo las calorías que busquen o el objetivo, como bien mencionabas, que tiene el paciente, pues podemos incluir preparaciones que sean prácticas porque muchas veces no tenemos tiempo. Entonces si yo les mando una preparación de muchos ingredientes para empezar a comprarlos, puede ser un lío, ¿no? Que tengan el tiempo para estar en cocina, prepararlos y demás. Entonces la idea es que puedas hacer algo práctico, algo sencillo, fácil de preparar. Que al final esto es una opción, pero es importante que si tienen algún objetivo o si quieren bajar de peso o por ahí se están dando cuenta que están comiendo mucha azúcar, pues es importante ir contigo para que tú nos asesores. Exactamente, para que podamos de alguna manera ayudarles en la disminución de la pérdida de peso corporal, puede ser también para controlar niveles de glucosa y todo a partir pues de una buena alimentación. Qué rico huele. Alma, tus contactos, tus datos de contacto donde te podemos localizar. Claro que sí, es al celular, 777-235-1631, puede ser también para sacar cita en el 246-3667. Estamos ubicados en el consultorio en Avenida Paseo del Conquistador, número 51C, Colonia San Cristóbal. Ahí están los datos. Oye, y por ejemplo, ¿le podemos añadir sal, pimienta o ya no es necesario por el queso? Entonces, puede que le agreguemos, la verdad a mí me gusta así porque de hecho tiene un saborcito un poco dulce y ahorita lo van a acabar y con el queso le da también ese sabor salado. Pero sí le podríamos agregar poquita sal, poquita pimienta y así lo deseamos. Ok, y estamos viendo la presentación de este helado por si la cámara se quiere acercar, que vea ya cómo quedan las tortitas, ahí están, estas ya van a estar. Y como opción puede ser así o puede ser acompañadas de una rica ensalada, ¿no? Así es, puede ser así o acompañadas de ensalada. Les decía, esta porción que aparece en pantalla, pues en realidad salen seis piezas, ¿no? Entonces, estas más estas dos. Entonces, yo creo que una persona fácilmente queda satisfecha. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿y cuántas nos comamos por persona? Esta sería para una persona. Las seis, ¿no? Ah, ok, las seis. Así es. O incluso podríamos compartir y complementar con pasta, con sopa. Mira, mira. Alma, pues muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Te esperamos, por supuesto, la próxima semana. Gracias. Donde nos vas a dar un platillo también muy divertido, muy rico y sobre todo nutritivo. Así es. Y sin grasas y sin bueno. Sí, Alma, muchas gracias. Nos vemos mañana en Pundito a las ocho y media de la mañana. Esto fue Vida Saludable. 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 Gracias por ver el video.